¡Hola chicos! Hoy un capítulo especial Con un invitado muy especial Porque de eso se trata el capítulo de hoy Y ese invitado os lo vamos a presentar ¡Ahora! ¡Boston! Este es Boston, mi perro, el que tiene otro que se llama Lego que aquí os lo enseñamos, pero está en Barcelona Bueno, pues la temática del capítulo de hoy es sitios a los que puedes ir con perros Nos lo habéis pedido todos vosotros y además hemos buscado sitios que no pierdan el encanto, que no por ir con un animal estén menos cuidados o no estén a la moda, hemos buscado lugares especiales con los que si puedas ir con tu animal de compañía y os lo vamos a enseñar ¡Hasta ahora! ¡Vamos a ir a desayunar! Bueno chicos, estamos en Van Green El local es increíble Tiene una decoración preciosa súper cuidada con unos detalles muy, muy bonitos Hay una terraza también interior con una enredadera llena de plantas El local tiene así todo colores tierra, color verde De verdad es como un pequeño jardín de la calle Velázquez Lo que nos gusta del local es que sea un sitio tan cuidado con tanto detalle y tan bonito y que puedas entrar con tu perro porque normalmente asocias a entrar con tu perra a un sitio más normal, pues que pueda estar por el suelo pero estar en estos sofás en un sitio así, en tu perro pues es un buen gusto Lo interesante de Van Green aparte de que puedas traer a tu perro es que es un local en el que puedes desayunar comer, cenar una carta súper amplia de zumos de... todo así como muy natural, muy ecológico Los postes tienen una pintaza increíble y también te lo puedes take away también te lo puedes llevar a casa Ok chicos, estamos con Tomás de Van Green un local en el cual se aceptan mascotas y además nos va a explicar cuál es el concepto de Van Green y todo lo que ofrecen Exacto, pues Van Green es un concepto nuevo es un concepto que traemos de Londres, nos inspiramos mucho en la calidad de la comida saludable ¿Qué tipo de producto podemos encontrar en Van Green? Van Green es un sitio muy chulo porque vamos a poder comiendo sano, vegetariano, vegano pero también hay para carnívoros por tanto todos los amigos se pueden reunir y aquí vas a poder, todo el mundo puede compartir y venir a comer ¿Qué tipo de público encontramos en Van Green? Bueno, pues aquí estamos en la calle Velázquez un poco de todo muchos turistas, gente de Madrid que intenta cuidarse, tenemos el retiro al lado muchos deportistas en fin, al final gente que tiene cierta sensibilidad en la comida y quiere cuidarse un poco ¿Por qué Van Green si acepta? Pues dan buen rollo los perros las mascotas en general dan buen rollo yo tengo un perro y estoy harto de no poder ir a ningún sitio con mi perro Pues muchas gracias Tomás Un placer, gracias Un placer Ok chicos, estamos en la segunda parada de locales que acepta animales de compañía Si, se llama Matute y esta cerca de la Plaza Mayor, están muy bonitos y nos sigue gustando mucho esta ruta que estamos haciendo porque son locales con mucho encanto en el que puedes entrar con tu mascota Eso es, no tienes que buscar un local, no tienes que ir a un local bonito para poder llevar a tu mascota sino que locales que están completamente de moda aceptan compañía animal Si Mi puto caso Mi puto caso Si Tapano Tapata Por favor ¿Qué dice Pelén? Tapata ¿Qué dice? No te entiendo ¿Bostón Tapata? ¡Hale encantado! ¿Qué sueño tiene este perro? ¡Bostón! No te duermas Hola chicos Pues hasta aquí el capítulo 23 Eso es un capítulo 23 que nos ha acompañado Boston ¡Hola! Un capítulo que hemos hecho especialmente para vosotros un capítulo que nos habéis pedido que hiciéramos que era lugares con los que puedes ir con tu animal de compañía ¿Y qué lugares hemos visitado? Hemos visitado Bump Green un jardín inglés en mitad de Velázquez un sitio precioso con comida hipológica con rincones muy muy cuidados y por eso nos ha gustado porque es sorprendente que en sitios tan bonitos te dejan entrar con tu mascota Bump Green ofrece una carta de comida muy healthy Sí Entrar en su web echarle un vistazo y acercarlo sobre todo al local que vale mucho la pena Sí ¿Segundo sitio al que hemos ido? A Matute un sitio que está en el centro de Madrid que nos gusta por eso y luego porque te dejan entrar con tu animal y tienen un huequito para el agua para ellos y nada un sitio lleno de sofás con rincones también muy especiales Como siempre volvemos a mostrar imágenes con el hashtag YoimprovisoDB pero esta semana Esta semana os invitamos a que subáis fotos con vuestra mascota con vuestro animal de compañía con el hashtag YoimprovisoDB y la semana que viene podremos verlas y así conocemos a vuestras mascotas que tenemos muchísimas ganas y lo mismo dejadnos en los comentarios si conocéis más sitios en el que dejen entrar en el que dejen ir con mascota aún así os vamos a dejar en la cajita de información algún lugar más os dejamos aquí nuestras redes sociales y el mail para cualquier sugerencia o colaboración Improvisamos Ese es el plan 23 Lo repito el final Si pero tenía la voz mal Pero se ve bien Si Perdón Un jardín inglés Vuestro Estás Ya? Si, estáis Ok chicos pues estamos con Tomás que vale una gran cantidad de comida healthy echarle Joder Todo el día Escuta Escuta Eso es lo que ha pasado Escuta 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 En